¡Suscríbete! se siente al volver, a caminar sin una sombra, sin una sombra. Bajo un centro dentro, déjame elevar mi ansiedad, bajo un cielo negro, fuera de mi ser. Cierto, oír mi paz, cuando se pierde, y al acuento, despacio, y ajeno, fuera de mi ser. Deja caer las luces negras, en la mente cuando escuches, que tu voz destruye la noche. Deja que todo parta desde el puño, con ganas de volar, juego el sonido y un eco, volar, atrapado bajo el cielo, volar, juego el sonido y un eco, volar, atrapado. Cada paso, cada lento descontrol, cada lento levitación, atrevo el arilleto. ¿Dónde la tierra? Me esconde, dentro de mi enfermedad, aquella jaula que me encierra, y no me deja despertar. Deja caer las luces negras, en la mente cuando escuches, que tu voz destruye la noche. Deja que todo parta desde el puño, con ganas de volar, juego el sonido y un eco, volar, atrapado bajo el sonido y un eco, volar, atrapado. Deja caer las luces negras, en la mente cuando escuches, que tu voz destruye la noche. Deja caer las luces negras, en la mente cuando escuches, que tu voz destruye la noche. Pago el sonido de Dolora 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 Volar Estampado Sieto Morir Es más cuando Se pierde Acción ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué vio! ¡Toma un otro! ¡Aquí está!